Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Excelente jueves para todas las personas que se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Varias personas que fueron despedidas de las empresas petroleras realizan huelga de hambre en el Palacio de Justicia. Exige que fallen lo más pronto posible unas tutelas instauradas. Maestros de Colombia preparan huelga de dos días por la mala prestación del servicio de salud en Colombia. En Arauca han muerto seis docentes por el paseo de la muerte. Más de 15 directores han pasado por el Hospital San Vicente y ninguno había comprado un software para la contabilidad del centro asistencial. El gobernador de Arauca autorizó la instalación de uno moderno. Nueve toneladas de queso fueron incautadas por las autoridades en el municipio de Tame por no cumplir con la parte sanitaria. El acto iba hacia el centro del país. Desbandada se presentó en el partido de la U por la entrega de avales a nivel nacional. El directorio municipal de Tame del partido de la U renunció plenamente. Consejo de Arauca realizará control político en la Secretaría de Gobierno Municipal. Temas como la seguridad, espacio público y la Secretaría de Tránsito será el orden del día. Policía y Armada Nacional capturaron a alias Pocho, subversivo de la guerrilla del ELN. Sería el responsable del atentado contra el CAI de Caño Jesús. Trabajadores que fueron despedidos de las empresas petroleras en Arauca realizan una huelga de hambre en el Palacio de Justicia del municipio de Arauca. Hasta que el juzgado no le resuelva una acción de tutela, no levantarán la huelga. Trabajadores de algunas empresas petroleras que fueron despedidos y que luchan una vía jurídica decidieron iniciar una huelga de hambre en las instalaciones del Palacio de Justicia de la capital araucana. La rama judicial, cuando hicimos la mesa de trabajo con el Ministerio de Trabajo, no quiso sentarse con nosotros en dicha mesa, que tocaba con ellos aparte. Entonces, pues nosotros decidimos empezar esta huelga de hambre porque no tenemos respuestas por parte de ellos a nuestras quejas. El vocero de los manifestantes aseguró que en estos momentos se encuentran 10 personas realizando la huelga de hambre. En estos momentos tenemos 10 personas iniciando la huelga de hambre y estamos esperando que nos van a unir nuevos compañeros también, que los aquejan en los problemas que tienen aquí en los juzgados del Palacio de Justicia. Los trabajadores y familiares permanecerán indefinidamente en la huelga de hambre en el Palacio de Justicia. Vamos a permanecer en la huelga de hambre indefinidamente. Ya pues por ahí dieron esperanzas hoy de pronto una reunión con ellos, una pequeña reunión que van a ver con ellos. Entonces vamos a ver pues qué pasa y con respeto a lo que se ve hoy en la reunión que tengamos con ellos, entonces miraremos también qué decisiones tomar en conjunto todos. Los trabajadores de las empresas contratistas vienen siendo despedidos, así presenten problemas de salud. ¿Cuál es el problema que nosotros o la temática que nosotros tenemos acá? Resulta que las empresas contratistas y subcontratistas lo que han hecho es despedir personas en debilidad manifiesta, personas incapacitadas, personas con problemas de salud en conocimiento de las empresas y la OTSI, la occidental de Colombia. Entonces qué es lo que está sucediendo, cuando nosotros como trabajadores al ver que nos vulneran esos derechos y venimos a interponer las demandas acá para que se nos hagan de verdad los procesos que deben ser, porque cómo van a echar gente por ejemplo incapacitada o discapacitada. Entonces cuando venimos aquí a los juzgados resulta que los jueces fallan no procedentes y usted sabe que una tutela no procedente es prácticamente a favor de una empresa. Entonces eso es lo que está pasando acá, ya hemos de más de 60, 70 tutelas que se han interpuesto aquí en estos juzgados, pero todas van a favor de las empresas. En los próximos días se unirán más familiares y trabajadores afectados por el despido masivo de estas empresas petroleras. Y los docentes de Colombia realizarán un paro por 48 horas en todo el territorio colombiano por la mala prestación del servicio de salud. En Arauca han muerto seis maestros esperando una remisión a otro centro asistencial del país. Para finales del mes de agosto, los maestros colombianos realizarán un paro de dos días por la mala prestación del servicio de salud. Exigen que se cumpla, como lo dice la ley, que son un régimen especial en este sector. La crisis de la salud en el país es agobiante, concretamente en la región 7 al cual pertenecemos y prácticamente en nuestro departamento ya no aguantamos más, nos estamos muriendo. Esta queja se elevó a nivel nacional y en una junta nacional de FECODE, nuestra federación, se determinó hacer paro nacional de 48 horas los días 28 y 29 de agosto. Esos días vamos a salir a la calle los maestros. Le pedimos la colaboración a todos los entes comprometidos con la educación, que nos apoyen, porque es la vida de los maestros, la vida de los familiares de los maestros, es la calidad de la educación la que está en juego. Entonces, que nos acompañen porque vamos a hacer de esto un acto nacional e internacional para que se ponga solución al problema de la salud que nos vive matando a los maestros, no solamente en Arauca, sino en todo el país. Para el licenciado Francisco Rojas, fiscal de la Asociación de Educadores de la Arauca, Acedar, los maestros tienen un contrato como régimen especial en materia de salud y no se está cumpliendo. Hay un contrato, nosotros somos de régimen especial y ese especial es un titulito ahí nada más. Régimen especial es que nosotros nos mandan una empresa que nos solucione todos los problemas de salud y esa empresa fue contratada. La fiscal de Bucaramanga no es cualquier cosa, es una red, pero resulta que no cumple con lo que se pactó y eso nos preocupa. ¿Cómo es posible que un contrato entre una fiduciaria, una fiduciaria, entre una empresa y el Ministerio de Educación Nacional y que no haya una empresa del Estado que le haga cumplir eso? Ahí está escrito un contrato que deben cumplir unos tiempos perentorios, una calidad y oportunidad en el servicio, pero no lo hacen. Entonces, ¿qué estamos esperando? La Supersalud tiene conocimiento de eso, lo mismo que la otra entidad de la Fiscalía y todos los entes de control del país, pero no toman cartas en el asunto. Exigimos precisamente la participación de todos estos entes para ver cómo se va a buscar una salida, porque no será así, pues esto va a tomar otros ribetes más grandes. Ya no se haría ya un paro de 48 horas, sino un paro indefinido quizás. Según Francisco Rojas, en el departamento de Arauca se viene presentando el paseo de la muerte por parte de la empresa de salud que les presta este servicio. El Arauca es una cosa terrible. Aquí las citas se pasan meses, inclusive años, sin que se puedan adjudicar. Llevamos seis muertos por la desidia de la empresa. Luego hemos denunciado a nivel nacional, pero ya nos toca denunciarlo aquí, en los entes judiciales de la ciudad, para ver qué van a hacer, qué medidas se van a tomar, porque no podemos seguir poniendo más muertos. Es la vida. Estamos luchando por la vida de los educadores. Entonces, es una situación muy jodida, si vale el término, pero toca hacerlo, porque de no ser así, vamos a seguirnos muriendo los maestros y las empresas cogiéndose la plata y la corrupción campeante. El paro de maestros será por 48 horas en todo el territorio colombiano a finales del mes de agosto. Y por varios años, el Hospital San Vicente de Arauca no contaba con un software para el área de contabilidad. El gobernador de Arauca autorizó la instalación del nuevo software para el centro asistencial para poder llevar la contabilidad y no continuar manualmente. Luego de pasar más de 15 directores por el Hospital San Vicente de Arauca, por fin este centro asistencial contará con un nuevo sistema. El hospital venía laborando sin este sistema para poder tener al día la contabilidad. Lamentablemente el hospital no tenía sistematizadas las cosas. Entonces, al no tener sistematizadas todavía tiene cosas que son a mano. Entonces, eso significa contablemente, usted sabe, la dificultad que tienen que soportar y tienen que ser validadas. Eso significa auditoría, eso significa conciliar con el auditor externo, eso significa sentarse. No es fácil. Inclusive nosotros hemos estado ya de tiempo completo en el último mes, no le hemos contado eso, pero en el último mes, sumando, restando y acompañando ese proceso. El gobernador del Departamento de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, aseguró que con la ley de punto final se permitirá el giro directamente. La ley del punto final permite que las deudas que tengan las EPS con los hospitales se pueda pagar y girar directamente a las EPS, es decir, a las empresas prestadoras de servicios. Pero, ahí hay un pero, no aquellas que han sido liquidadas, como en el caso de Salucop y Café Salud. Porque ustedes recuerdan que cuando se vendió Medimas, ellos compraron la deuda y no lo podrían doblemente pagar, sino que eso es una cosa que ya entró en un proceso de liquidación y que afortunadamente sabemos que nos va a ingresar. La EPS Jaime Alvarado y Castilla fue entregada por la Alcaldía a la Administración Departamental para invertirle algunos recursos. Esa obra es casi, por obvias razones, la construí cuando la inicié porque la terminó el otro gobernador y por eso para mí es casi como un hijo. Yo, afortunadamente, una buena relación que tenemos ahorita, o que hemos tenido siempre con el señor alcalde, me la entregó en el sentido de que yo pueda adecuarla. Ya recuperamos todas las salas de cirugía, es decir, la parte física, recuperamos toda la parte eléctrica, ya recuperamos todos los techos de la zona quirúrgica y he autorizado una adicional horítica para arreglar completamente la EPS Jaime Alvarado y Castilla. Se la va a entregar nuevamente, totalmente y físicamente todo, es decir, completamente arreglada, techos, pintura, recuperación de la parte eléctrica, recuperación de salas de cirugía. Ya eso no lo puedo hacer como gobernador administrarla porque eso le corresponde directamente al ente municipal, pero yo creo que hemos avanzado en eso. También los puestos de salud del municipio de Arauca se le debe invertir para no dejarlos deteriorar. De igual manera con los diferentes puestos de salud, una de las cosas que le hemos pedido también a la ESE Moreno y Clavijo es que la totalidad de los puestos de salud del departamento hay que pintarlos, hay que organizarlos y esperamos entregar el funcionamiento hasta el último día de esta administración. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque tenemos, vuelvo a insistir, el recurso que lo destinamos para poder cerrar este capítulo que es tan importante. Al centro asistencial del municipio de Puerto Rondón también se le está invirtiendo recursos. Y le vamos a agregar otra plata al hospital de Rondón que ya le intervenimos, quisiera que lo conocieran, los techos, la parte de hospitalización, la parte de consulta externa y vamos a meternos ahora para dejar apoyos diagnósticos en la zona de laboratorio. Esto no es un proyecto, yo quiero decir que esto no es que quede aquí como la promesa, sino que ya los proyectos están hechos, sino que necesitaba la aprobación del ministerio que ya recibí la notificación por parte del doctor Juan Pablo Uribe, el ministro, y ya se tuvimos la primera visita de la funcionaria para arrancar el proyecto de ley de punto final y porque tengo recursos. Con la ley de punto final, el presidente de la República le autorizó los recursos que sean necesarios para la salud en el departamento de Arauca. Tengo un recurso certificado por parte de la Presidencia de la República y del Ministerio de Hacienda donde le certifican la plata. ¿Cuál es la plata? La plata que sea necesaria. La plata que sea necesaria. Si se gastan 30 mil millones de pesos, 30 mil lo pongo. Si se gasta 60 mil, 60 mil millones de pesos lo pongo. No quiero que el gobernador Alvarado, médico, quien fue en alguna forma, la gente votó con la esperanza de que se recuperara esa parte, se vaya a esta comunicación sin haber solucionado ese problema. ¿De qué dependo del ministerio? Que me apruebe. La modificación de los diseños para terminar la torre es lo único. Que yo dependería, ya menos, del ministerio. Si no la da, pues por lo menos dejo la asociación y dejo la parte que ya terminamos porque lo vamos a habilitar. Con todos estos recursos asignados, el primer mandatario de los araucanos le estaría cumpliendo en materia de salud a esta región del país. Vamos a una pausa y ya regresamos con más información, aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Pero antes los dejamos con el microespacio del candidato a la gobernación de Arauca, Luis Emilio Tobar, por el Centro Democrático. Nos encontramos en la avenida Juan Isidro Daboín, avenida que fue proyectada en administraciones anteriores, pero que en el gobierno de Luis Emilio Tobar, como alcalde del municipio de Arauca en el periodo 2012-2015, fue toda una realidad. Luis Emilio Tobar busca en el municipio de Fortul mejorar la protección social para alcanzar la paz. De la mano del candidato de este municipio, John Alexis Caicedo Lucumín. Seguimos avanzando, seguimos creciendo en nuestras reuniones. Por eso para este 27 de octubre, Luis Emilio Tobar es la mejor opción. Mi voto es para el doctor Luis Emilio Tobar. Le envió un mensaje que lo quiero mucho, que lo amo. Quiero ayudarle con el voto y quiero que sea gobernador para que él gobierne mejor que los que han habido. Los invitamos a votar por Luis Emilio Tobar. Los invitamos para que sigan todas las redes sociales de nuestro candidato. Los espero en un próximo Noti Pato. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPS, ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. La empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Soy Oscar Durán. Muy joven llegué a Arauca, tierra que me adoptó. Empecé como mensajero en la farmacia de mi tío y soñaba con ser empresario. Lo logré con esfuerzo y dedicación. Ahora quiero que juntos e independientes hagamos de Arauca un municipio próspero, sin más excusas ni politiquería. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. Amigas y amigos del municipio de Arauca, les habla el concejal Oscar Franco. Los invito a que me acompañen nuevamente al Consejo Municipal, marcando este 27 de octubre, Centro Democrático Número 1 en el Tarjetón, campo productivo, desarrollo en la ciudad. Qué bonito su corrujo, qué lindo está su potrero. Qué hermosas son esas vacas que vienen para el ordeño. Y la Policía Fiscal y Aduanera Polfa incautó más de nueve toneladas de queso que no cumplían con las normas sanitarias. La incautación se realizó en un puesto de control en el municipio de Tapa. La Policía Fiscal y Aduanera Polfa y el Ejército Nacional lograron la incautación de nueve toneladas de quesos que no cumplían con las normas sanitarias a la hora de ser transportadas. En el marco del plan Choque, construyendo el país, venimos haciendo buenas incautaciones de queso en diferentes puestos de control que tenemos, Mararabe, San Salvador. En este caso, en San Salvador, en un trabajo articulado que venimos realizando con el Ejército Nacional, se logra la incautación de aproximadamente nueve toneladas de queso por incumplimiento a las normas sanitarias. Este queso se realizó la desnaturalización e igual forma se realizó la destrucción. Según el comandante de la Policía Fiscal y Aduanera en el departamento de Arauca Polfa, Capitán John Alfonso, este producto lácteo iba hacia el interior del país. Ese queso iba hacia el interior del país. Estamos invitando a la ciudadanía y a las empresas de las queseras para que verifique sus procedimientos, qué documentos le faltan. En este caso, el queso no tenía, unos no tenían fecha de vencimiento y algunos no contaban con la tabla no intradicional. Esto viene afectando gravemente a los araucanos y venimos invitando a la ciudadanía que mejore sus procesos. El alto oficial manifestó que no se logró comprobar si el queso era de contrabando. La verdad no se logró establecer que fuera contrabando, pero sí tenemos el gran inconveniente es que lo están realizando en declives, totalmente mala higiene, no cumplen las medidas sanitarias, este queso le han indietado perióxido que es fatal para la salud de los araucanos. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca y el INVIMA fueron los encargados de la autorización de la destrucción del queso. Con INVIMA, con Unidad de Salud, estamos haciendo un trabajo articulado. Ellos nos dan el concepto sanitario y posteriormente se realiza la desnaturalización y la destrucción de este queso. El queso fue incautado en un puesto de control en el municipio de Tame por parte de las autoridades competentes. Y en el directorio municipal del partido de la U del municipio de Tame se presentó una renuncia masiva por las malas decisiones a la hora de otorgar los avales. Muchos de los directivos llegaron a otras campañas políticas. Por las malas decisiones que se tomaron en el partido de la U a nivel nacional, de dar los avales para las próximas elecciones regionales, se presentó una renuncia masiva en el directorio municipal de Tame de esta colectividad. Gran parte de los directoristas de Tame, quienes llevamos bastante tiempo en el directorio, pues no nos sentimos cómodos de seguir allí donde esta renuncia es como una muestra, un rechazo a las decisiones que estaban tomando desde la dirección nacional, donde no se tienen en cuenta las decisiones ni la realidad política de aquí del departamento de Arauca. Ellos han dado unos avales, en el caso mío me han prometido un aval en Bogotá, el senador Name, quien no cumplió su palabra, ni el doctor Ira Gorri. Después dieron un coaval al diputado José Sierra y se le revoca sin consentimiento de él. Y no solamente en el partido de la U, sino en muchos partidos está sucediendo esto, que ya el tema de los avales se volvió como un tema muy folclórico, donde de pronto hacen acuerdos desde Bogotá, acuerdos que nosotros no conocemos. Por ejemplo, acá se dio un coaval al doctor Facundo Castillo, donde a nosotros nunca nos consultó. Y yo escuchaba al doctor Facundo diciendo en una entrevista que gracias a los directorios y resulta que a nosotros nunca nos preguntó todo lo contrario. Nosotros estuvimos de acuerdo, fue con el aval de José Sierra, el cual defendimos hasta lo último y por eso fue una sorpresa que lo hayan revocado. El diputado de Arauca y por el partido de la U, William Cárdenas, la dirección nacional toma la decisión contraria a lo que se decide en las regiones. Son decisiones contrarias al sentir de los verdaderos militantes del partido, entonces esto es una muestra de rechazo al directorio, porque los directorios no pueden ser ni espectadores ni figurativos. Igualmente, si se toman decisiones desde Bogotá, pues eso es en contra de lo que quiere la gente y lo mejor es que sean concertadas las dientes. No se trata de tener unos coavales donde los militantes del partido muchos no están de acuerdo. Los coavales son importantes cuando son concertados, cuando son en consenso y cuando hay un ambiente para que todos ayuden a la persona que allí se le da el aval. En Tame sucedió una vez, se dieron un coaval desde Bogotá también a una alcaldía en un periodo anterior y nunca se consultó. Entonces, es una decisión que tomamos para demostrar que no estamos de acuerdo con las decisiones y que no nos sentimos cómodos en un directorio, pues lo mejor es hacerse a un lado. Igual las personas, gran parte de las personas que renunciaron, pues tampoco estaban de acuerdo en acompañar estas campañas que tienen coaval del partido de la U. Para el líder político, al renunciar al directorio municipal de la U en Tame, quedan en libertad para ir a otros partidos políticos. El hecho ya de renunciar, tienen la libertad de apoyar cualquier otra campaña. Esa es la decisión que se tomó y por eso se tomó en un grupo mayoritario, pues la decisión de que se renunciara el directorio y de una vez tengan libertad de ir a campañas diferentes si es que lo quieren hacer así. El diputado del partido de la U aseguró que muchas personas que conformaban su equipo de trabajo para ser candidato a la alcaldía de Tame se han ido a otras campañas políticas. Tengo que decir que muchas personas del equipo, de la estructura política que teníamos para mi campaña a la alcaldía, pues se han ido ya para otras campañas. Algunas otras personas están esperando qué decisión tomamos. Muchas personas son leales y quieren que uno les dé alguna directriz, pero ya muchas personas se fueron para otras campañas, obviamente, entre ellas la del candidato de Centro Democrático, algunos pocos para el Partido Liberal, pero sí se han distribuido. Entonces nosotros por eso estamos atentos a qué decisión toman y esperando la tutela que instauró el diputado José Sierra, porque los partidos no le pueden pedir lealtad a uno cuando ellos no han sido leales con los miembros del partido, con los militantes. Y en el caso mío, por ejemplo, de 16 años en el partido, y no se tuvo en cuenta una promesa que me habían hecho, y no se tuvo en cuenta que quienes nos pusimos la camiseta del partido, cuando el partido era un partido débil en el departamento, tuvimos que asumir hasta riesgos, porque hubo hasta amenazas por ser miembro de ese partido. Entonces es algo ilógico, algo absurdo, y por eso esto es una forma de rechazo a las decisiones que toman desde la capital. Los directivos del partido a nivel nacional no le podrán exigir a sus militantes, debido a que ellos no cumplen con los estatutos de esta colectividad. En el Consejo de Arauca se cumplirá control político a la secretaria de Gobierno Municipal Lourdes Castellanos. Los temas a tratar serán de seguridad, espacio público y la nueva Secretaría de Tránsito para la capital araucarca. El concejal de Arauca del partido Alianza Verde, César La Torre, realizará un control político a la Secretaría de Gobierno Municipal en materia de seguridad y qué avance ha tenido la nueva Secretaría de Tránsito. Ya presenté esa proposición al seno del Consejo, fue aprobada por la mayoría de los concejales, invité a la Secretaría de Gobierno Municipal, invité al director de la estación de policía, a los inspectores de policía y estas tres personas tendrán que asistir al Consejo Municipal de Arauca para que tratemos un tema sobre inseguridad, sobre el espacio público y sobre las ventas de sustancias anticoactivas y también a la Secretaría de Gobierno para que nos dé el informe cómo va a funcionar a partir de noviembre la Secretaría de Tránsito Municipal. El concejal de Arauca, César La Torre, dijo que es una invitación a la Secretaría de Gobierno Municipal para que rinda un informe. Es una invitación, pero por tiempo yo quiero que no sea una citación. Yo sé que el debate va a haber, tendrán que asistir, yo sé que hablé con la Secretaría de Gobierno, nos va a acompañar ese día y queremos que la policía, pues siempre viene, no hay problema con la policía, pero la verdad que es una invitación, yo sé que van a participar. También se tocará el tema de la invasión del espacio público en el municipio de Arauca. El espacio público en estos momentos, en estos momentos del municipio de Arauca, estamos viendo ya que no es solamente la zona comercial, ahora es por donde quiera, tenemos ese problema, entonces vamos a ver qué actitud ha tomado la policía y va a haber cuentos comparendos en estos momentos, la inspección de policía tiene a estas personas que cada día invaden el espacio del transeúnte, porque no tenemos ya ni por dónde andar los andenes, nos toca andar en la calle peligrando que nos lleve una moto, que nos lleve un carro por delante, entonces no queremos más eso, queremos que todo el mundo respete el derecho a la movilidad, como el derecho al trabajo también. El concejal de Arauca manifestó que también se tratará el tema de la nueva Secretaría de Tránsito Municipal, que fue creada hace poco. Vamos a tratar este tema, queremos que la Secretaría de Gobierno nos diga cómo va, sabemos que a partir del mes de noviembre, cuando se levante la ley de garantía, que el señor alcalde pueda nombrar a nuestro Secretario de Tránsito Municipal, pero sí queremos cómo se va a funcionar, si van a estar la policía, o van a tener los muchachos técnicos en tránsito, entonces vamos a ver qué nos dice la Secretaría de Gobierno y para estar enterados y preparados para el mes de noviembre. El debate de control político se cumplirá la próxima semana en el recinto del Consejo Municipal de Arauca. Vamos a una breve pausa comercial en minutos, más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Arauca no se rinde, desde la batalla de Boyacá luchamos por nuestra libertad, un camino doloroso nos ha tocado transitar, ante las dificultades nos volvemos a levantar, somos llano, folclor, gastronomía, paisaje y mucho más, aquí no nos han enseñado que es debilidad, somos trabajadores, soñadores, emprendedores, perseverantes y hasta más, siempre con la mano firme y el corazón grande, la esperanza continúa, acompáñenos a soñar, seguridad, productividad y equidad, Luis Emilio Tobarbello, Gobernador 2020-2023. La empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora, señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Amigas y amigos del municipio de Arauca, les habla el concejal Oscar Franco, los invito a que me acompañen nuevamente al Consejo Municipal, marcando este 27 de octubre, Centro Democrático Número 1 en el Tarjetón, campo productivo, desarrollo en la ciudad. ¡Qué bonito su corrujo, qué lindo está su contrero! ¡Qué hermosas son esas vacas que vienen para el ordeño! Con Oscar Durán, Con Oscar Durán, Arauca, Arauca real. A quien no le gusta el fútbol, a mi sí y mucho, y a ustedes les gusta, y a ustedes a todos nos encanta. Por eso Arauca real quiere invitarnos a la inauguración del torneo femenino John Kimballo 2019. Son 16 equipos los que participarán por la Copa Real. Todo está listo, solo falta el apoyo de ustedes. Los esperamos el domingo 18 de agosto, a partir de las 3 de la tarde en la cancha científica Santa Felicitas, para que nos hagan barra junto con nuestra cajira araucana. ¡Vamos a ganar! Oscar Durán, alcalde, diciendo y haciendo. Inician la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar. O desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente. Por la gente y para la gente. La Policía y la Armada Nacional lograron la captura de alias Pocho, guerrillero del ELN. Según las autoridades, está sindicado del atentado contra el CAI de Caño Jesús en el municipio de Arauca. La Policía Nacional en el departamento de Arauca logró la captura de alias Pocho, quien está involucrado en un atentado contra el CAI de Caño Jesús en el municipio de Arauca. Dando continuidad al plan Choque, Seguridad con Legalidad, la seccional de investigación criminal de la Policía Nacional, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía y apoyo de unidades de la Armada Nacional, en zona céntrica del municipio, se logra la captura de un ciudadano solicitado por los delitos de tortura, fabricación y tráfico y porte de armas de fuego y municiones. Esta persona es alias Pocho, que he señalado de participar en el atentado de lanzamiento de las granadas contra el CAI de Caño Jesús en el mes de febrero, el 22 de febrero más exactamente, y fue capturado por miembros de la Policía Nacional en conjunto con el CTE y la Armada. El comandante encargado del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Nelson Arevalo, manifestó que alias Pocho pertenece a la guerrilla del ELN. Este es un integrante de la Red de Apoyo al Terrorismo del Grupo Armado Organizado ELN. El alto oficial indicó que la captura se logró en el centro de la capital araucana. Fue capturado aquí en la zona céntrica de Arauca. El capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Agradecemos a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros a través de nuestras redes sociales y les extendemos una invitación a que lo hagan de nuevo mañana viernes a partir de las 6 y 30 pm. ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos!